... ...amigos bienvenidos un domingo más a Testigos Hoy... ...queremos que se queden con nosotros y disfruten de los temas... ...que como cada semana hemos preparado para ustedes... ...y adelantamos en el siguiente sumario. Hablamos con el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo... ...quien nos desvela sus inquietudes, obstáculos y metas... ...frente a los problemas que presentamos los andaluces. Visitamos en la parroquia de San Lorenzo... ...la restauración de una de las pinturas murales... ...más antiguas de Sevilla... ...el retablo de Nuestra Señora de Roca Amador. Nos disponemos el día 30 a celebrar la jornada escolar... ...de la no violencia y de la paz. Se hace desde 1964, aunque ha sido reconocida... ...por la ONU en 1993. El mensaje de esa jornada, centrado en el amor universal... ...la no violencia y la paz, es un indicativo válido... ...para todos nosotros hoy. Entrevistamos hoy al defensor del pueblo andaluz... ...don José Chamizo. Desde su cargo, se contemplan de una forma especial... ...los asuntos principales que ahora nos preocupan a los andaluces. En sus manos, posiblemente, esté la posibilidad de un mayor diálogo... ...y entendimiento para abordarlos a quienes correspondan. El Defensor del Pueblo Andaluz es una institución creada... ...para la protección de los derechos y las libertades. Comisionado por el Parlamento de Andalucía... ...su cometido es ayudar a resolver conflictos... ...que hayan surgido en las relaciones... ...entre los ciudadanos y las administraciones públicas. Al frente de la institución se encuentra desde 1996... ...el sacerdote José Chamizo, natural de los barrios Cádiz... ...el licenciado en Historia de la Iglesia... ...por la Universidad Gregoriana de Roma... ...y en Historia Contemporánea por la de Granada. Desde sus primeras responsabilidades pastorales... ...se ha destacado en la lucha contra la marginación... ...y el apoyo a los colectivos surgidos en el campo de Gibraltar... ...contra la droga y la pobreza. Precisamente esta actividad... ...le hizo acreedor de la Medalla de Andalucía en 1994. Relegido en dos ocasiones como Defensor del Pueblo Andaluz... ...José Chamizo se encuentra en la actualidad... ...a la espera de que el Parlamento de Andalucía... ...designe a su sucesor. Durante estos casi 17 años por su mesa... ...han pasado miles de consultas o quejas de ciudadanos. Cuestiones que van desde la protección de los más débiles... ...a los problemas sociales que se derivan de la crisis que padecemos. Estos años de mediación entre los problemas de los andaluces... ...y la Administración... ...le han valido un reconocimiento prácticamente unánime... ...por parte de la sociedad. Hoy en nuestra entrevista contamos con don José Chamizo... ...defensor del Pueblo Andaluz. Bienvenido como siempre a Testigos Hoy. Muy buena, me alegro mucho de verte. Don José, no sé si son estos buenos tiempos para la lírica. Hombre, los tiempos no son buenos para el dinero, pero para la esperanza parece que es que no hay otra alternativa. Yo creo que son malos tiempos porque están haciéndole daño a muchas personas... ...que están perdiendo el puesto de trabajo, las viviendas, las seguridades mínimas. Y esto sí es muy triste y muy grave, pero al mismo tiempo yo creo que estamos asistiendo a momentos de solidaridad... ...que se habían perdido. Hace poco me informaban en una parroquia de la Grecira, concretamente en La Piñera... ...el parroquio me informaba de cómo sin pedir muchísima gente está llevándonos ya alimento... ...que está muy bien, sino ayuda económica para poder ayudar a gente que no tiene para pagar el alquiler... ...o gente que tiene que salir a un hospital y no fuera del campo de Gibraltar. Son estos tiempos muy duros para muchas personas y de reflexión para todo el mundo. Por eso decía que también son tiempos de esperanza, de esperanza que algún día esto termine... ...y también de esperanza de que la solidaridad vuelva. Ha nombrado usted una parroquia, una zona que usted conoce muy bien también, el campo de Gibraltar. ¿Qué podría decirle el defensor a nuestra iglesia? Yo creo que la iglesia está perdiendo una oportunidad histórica. Es la oportunidad de presentar el mensaje de Jesús de Nazaret desde la radicalidad del mensaje. Me parece que a veces somos demasiado pietistas y estamos olvidando el compromiso. Y hoy hay mucha gente buscando respuestas a su vida y las respuestas yo creo que están en el Evangelio... ...de la figura de Jesús de Nazaret. ...y la iglesia no acaba de dar el salto. Está más preocupada por mantener el pasado que por actualizar el presente. Tal vez haga falta un concilio. No sé hasta qué punto, don José, puede usted defender a los andaluces. Yo defiendo, me defiendo hasta a mí mismo, o sea que ya es importante. Estamos defendiendo muchas cosas y muchas causas. Hemos defendido con éxito últimamente, gracias al apoyo del fiscal superior de Andalucía... ...y a su equipo de la policía, todo lo que era una estafa llamada participaciones preferentes. Estamos mediando con muchos bancos y hay que agradecerle a los bancos que aceptan nuestra mediación... ...para que la gente no pierda la vivienda. Estamos en contacto con los colegios de trabajadores sociales que creo que están haciendo una buena labor. Pero no obstante, estamos en unos tiempos duros. Y por mucho que yo quiera dar un mensaje optimista, la realidad a veces también desborda lo que uno quisiera poder resolver. Y son tantos problemas que no te da tiempo a veces a disfrutar de haber arreglado uno cuando ya tiene diez. Porque se están tocando todos los temas, educación, sanidad. Yo creo que con la excusa de que no hay dinero lo que se va es a que algunos hagan negocio con todos. Eso es las llamadas privatizaciones. Yo creo que habrá que ahorrar en los recursos públicos, todo eso está muy bien. Pero que no nos engañen porque al final lo que van es a privatizarlo. Y eso es malo por una razón, porque no es equitativo ni justo. O sea, el que una persona no pudiera... Yo es que he vivido, será que ya uno está mayor, pero yo he vivido cuando no había una seguridad social como ahora. Los pobres no tenían dinero para ir al médico, los hospitales no existían como existían. Ahora es que yo lo he vivido, que no me lo ha contado nadie. Y entonces entiendo que es mucho más justo el sistema público que otro sistema. Que puede ser compatible, que quien quiera estar en lo privado pueda estar allá cada persona. Pero tiene que haber un sistema público potente para que haya igualdad y justicia social. ¿Realmente, Defensor, se pueden hacer y conseguir cosas? Evidentemente, y se están consiguiendo cosas poco a poco. Lo que ocurre es que, repito, el mensaje para la gente que sufre el paro ahora mismo, yo creo que también tiene que irse más radicales. Yo pienso a veces en empresas que se quieren ir, que no sé cómo, no se les expropia todo. Aquí hay que ir a problemas radicales, a soluciones radicales. ¿Usted cómo se va a ir si está ganando aquí dinero dejando a 200 o 300 trabajadores en la calle? Les expropia todo lo que usted tenga. Las naves, las maquinarias y que los trabajadores. Es que, lamentablemente, esto es así. O llegamos a soluciones radicales o vamos a un empobrecimiento absoluto de los sectores más desfavorecidos. Pero así de claro, ¿eh? ¿Puede ser una referencia para nosotros el Pacto Social de Francia? El Pacto Social, el que se está intentando hacer en Andalucía, el que se hará, imagino, a nivel de gobierno, es una exigencia de la población. Hay que tener en cuenta que para la población no es baladí que el tercer problema sea la clase política. ¿Por qué la clase política? Porque la gente lo que quiere, en una situación como la que tenemos, que los políticos se unan. Se unan y den soluciones, que para eso están. Y después que se peleen antes de las elecciones. Se peleen, entre comillas, dando cada uno su alternativa. Pero en principio, lo que quieren la gente son soluciones de todos unidos. Y eso es lo que no se produce y por eso es el declive de la clase política, que no es bueno. No es bueno para nadie. Yo defiendo a los políticos individualmente porque creo que hay gente muy honesta y muy trabajadora. Pero cuando empiezan las estrategias de partido, aburren al lucero del alba. Don José, ¿deberíamos salir a la calle y protestar más? Yo creo que sí, siempre está bien pasearse. Y si es una manifestación también, yo no voy por razones obvias, pero demandar lo que uno quiere está bien. Exigir lo que uno cree que tiene derecho está bien. ¿Qué es lo que más le preocupa como defensor en estos momentos? Pues mira, a mí me preocupan mucho los suicidios. Los que se nombran y los que no se nombran. Pues yo creo que la vida tiene que estar por encima de una vivienda, por encima de un puesto de trabajo, por encima de muchas cosas. Y me da miedo que entremos en una dinámica endiablada. Yo sé que esto, políticamente hablarlo, parece que no es muy correcto, pero es mi preocupación porque ya he asistido directo e indirectamente a algunos casos. Y yo quiero dejar aquí patente que la vida es lucha y que hay que seguir luchando por encima de todo. Que siempre va a haber alguien que te tienda una mano, que nunca te va a quedar absolutamente solo. Después de tantos años como defensor del pueblo andaluz, ¿qué es lo que le sigue sorprendiendo? Hombre, a mí me sorprende como todo el mundo, que de pronto éramos ricos y después a los pocos ya éramos pobres. Me ha sorprendido muchísimo porque nunca ha entendido quién eran los ricos y los pobres. Los ricos todavía más, los pobres parecía que menos. Una cosa que me sorprende mucho es cómo se puede pasar de estar en la clase media a ser un excluido social en muy poco tiempo. Eso, y además de ser de clase media a ser excluido, resulta que te encuentras en una situación que no tienen ni siquiera habilidades sociales para defenderte. Esos son de las cosas más duras que están sucediendo en este momento. Típicas dos familias, matrimonio con sus hijos, la mujer trabaja en la casa, él fuera, pierde el trabajo, no se puede pagar la hipoteca, y empieza una dinámica en la que de ser clase media te convierte en un excluido social sin tener habilidades para moverte en ese campo. Eso es de lo más sorprendente. Y un último mensaje, don José, ¿qué podemos hacer? Yo creo que de verdad, y no es por ser insistente, yo también tengo mis bajones, como todo el mundo, pero tenemos que mantener la esperanza como virtud revolucionaria, aparte de ser una virtud teologal, pero revolucionaria. ¿En qué sentido? En que todo no solo puede, sino tiene que cambiar, pero sin perder lo esencial que es el ser humano, hombre y mujer como centro de la sociedad, y no los poderes económicos, que son los que han estado en el centro de la vida. La vida es de lo humano y no del dinero. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Amigos, en nuestro reportaje de hoy queremos mostrarles el resultado de la restauración de una pieza artística de gran valor, la Capilla de Roca Amador en la Iglesia Sevillana de San Lorenzo. Especialistas y responsables unen sus voces para explicarnos los motivos, proceso y buen final de esta restauración tan admirada. Los dejamos con este reportaje, esperando que vuelvan la próxima semana a Testigos Hoy. ¡Feliz semana! El mantenimiento del patrimonio histórico de la Iglesia es uno de los retos a los que tienen que hacer frente las diócesis andaluzas, con unos medios económicos muy ajustados para todas las necesidades que deben atenderse desde los obispados. Se antoja decisiva la colaboración de las administraciones públicas y las instituciones privadas. De ello depende la conservación de un patrimonio de siglos con un incalculable valor cultural, no exento de un importante componente devocional en muchos casos. Una de las actuaciones en las que se ha materializado esa necesaria colaboración entre la Iglesia y la sociedad civil se ha dado recientemente en Sevilla, concretamente en la Parroquia de San Lorenzo, ubicada en la emblemática plaza del mismo nombre. Allí se encuentra la pintura mural de Nuestra Señora de Roca Amador, una de las pocas que quedan en la capital andaluza de los tiempos de la Reconquista, junto al de la Virgen del Coral de la Iglesia de San Ildefonso y la Virgen de la Antigua de la Catedral. La colaboración con la Hermandad de la Soledad y la Real Maestranza ha dado sus frutos y hoy podemos admirar, en todo su esplendor, un retablo que hace meses se encontraba en un estado más que preocupante. La situación era lamentable, tanto por las humedades de infiltración como de capilaridad que habían afectado gravemente a las pinturas murales, tanto de la Virgen de Roca Amador como a las pinturas del XVIII, del paramento oeste y de la bóveda, y a la azulejería. Entonces la necesidad era imperiosa, la de hacer un tratamiento de conservación y restauración. El tratamiento de conservación se propuso como integral, es decir, de toda la capilla. Para ello hubo una intervención arquitectónica en lo concerniente a las cubiertas y a los muros para evitar las humedades de infiltración y de capilaridad. Después otro tratamiento de revestimientos cerámicos, en lo que se refiere a la azulejería, y otro tratamiento en el cual interviene directamente y dirigí yo, que afecta a las pinturas murales, tanto del siglo XIV, como es la Virgen de Roca Amador, la del XVIII, de la bóveda y demás paramentos, y los intradoces de los arcos norte y este, y el retablo, marco retablo, de madera dorada, que enmarca a la Virgen de Roca Amador. Que habría de destacar la grieta vertical que partía el muro oeste, donde tenemos la pintura de la presentación del niño en el templo, y que tenía graves problemas estructurales. Eso sí ha sido una gran sorpresa, porque no se sabía su envergadura hasta que no se ha empezado a hacer. Tenemos documentadas, por lo menos, siete intervenciones de restauración de la Virgen. Las restauraciones de antes no estaban conceptuadas como lo tenemos actualmente, sino que se referían a repintar, repolicromar, rehacer, y entonces ha sido una actuación, la actual, conservativa, y hubo que quitar, separar la mesa de altar, la mesa de altar que estaba, que era un relleno de arena y de otras materias que además captaban mucha humedad. Al retirarla apareció un lienzo de pintura mural que creemos es coetáneo a la realización de la Virgen y un estudio más detallado del mismo nos daría una adaptación mucho más precisa y el arranque de un posible enterramiento. Y precisamente por ser un hallazgo arqueológico de, creemos, de gran importancia, pues se ha dejado lo que denominamos registrable, es decir, que podamos verlo. Para ello, en la mesa de altar se ha colocado un vidrio encima, un cristal transparente, donde se puede ver, podemos ver su evolución y el mantenimiento también se ha tenido en cuenta, ventilándolo adecuadamente con los ventiladores, que siempre haya una corriente de aire, que no se acumulen humedades, y que en cualquier momento puedan proseguir los estudios para esa adaptación que queremos hacer. El siglo XIV, suponemos, porque no hay ningún dato cierto, con la pintura de la Virgen de Rocamador, se han ido superponiendo obras del siglo XVII, del siglo XVIII, en el siglo XVIII en varias etapas, hasta el siglo XX, pero formando todo un conjunto armónico y siendo todo consustancial con la capilla, es decir, que todos ellos conforman al lugar donde estamos, con lo cual no sobra ninguno, y todos se ponen en valor, y hay que conceptuarlas como un conjunto, no como individualidades por separado, y por eso ese ha sido el hilo conductor de la actuación en general. de tener una gran devoción, porque es una vocación muy antigua francesa, como ya sabe mucha gente, que se instala aquí en España, de tener una gran devoción, esta se fue minimizando, y con ello también se fue alterando la estructura, la tipología de la capilla, desapareciendo muros, poniendo rejas, desapareciendo estas, hasta que llegó a un gran olvido, y este tratamiento de conservación ha servido para que el público de Sevilla, la gente de Sevilla, la descubra de nuevo, la redescubra, o la conozca por primera vez, y creo que ha sido un acierto total, porque es una de las tres o cuatro vígenes, representaciones marianas más antiguas que tenemos en nuestra ciudad. Nuestro patrimonio es grande, es extenso y es magnífico, nuestro patrimonio histórico-artístico, no estoy descubriendo absolutamente nada. Las ganas y la voluntad de mantenerlas son igual de grandes, igual de extensas, igual de magníficas, pero los recursos económicos no son tantos. Y es de agradecer cuando los administradores, o depositarios, o propietarios de obras como este tipo, en este caso la Hermandad de la Soledad, buscan esos recursos en instituciones, que además dedican parte de los suyos propios a conservar los bienes culturales, y en este caso ha sido la Real Maestranza de Caballería. La conjunción de las ganas de estas dos instituciones da como resultado la finalización de una obra de este tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!